Hola amigos, muy buenos días, hola Magdalena Salamanca ¿Qué tal Virginia Valdominos? Muy bien, muy contenta Cuánto tiempo después de Semana Santa aquí Hemos dejado pasar un par de semanas para iniciar un nuevo taller Claro En esta ocasión es un taller sobre salud mental para jóvenes Para jóvenes, para ayudarles de alguna forma O acercarles a una realidad un poquito más amable En este momento tan complicado que es la juventud Con tantos cambios, con tantas modificaciones A nivel biológico, a nivel psíquico Con tantos descubrimientos Que son descubrimientos que van a acompañarnos durante toda la vida Pero que comienzan ahí como si fueran un torrente Que viene y te viene a introducir al mundo De una forma pues muy brusca, muy volcánica Entonces es importante poder tener alguna frase Que nos ayude a reconocernos normales Ante toda esa modificación Por eso nosotros vamos a hacer este taller Vamos a desarrollar este taller Que está compuesto de cinco clases Es decir, van a ser cinco viernes en este horario De 11 a 12 de la mañana Donde os acompañaremos Y además queremos hacer llegar este taller a jóvenes Para que puedan verlos en directo o en diferido Así que vosotros si queréis participar y colaborar de alguna manera Podéis compartir en vuestras redes sociales Podéis hacérselo llegar a vuestros familiares jóvenes Porque queremos contribuir y colaborar por medio de estos talleres A ayudarles a mejorar su salud mental A comprender qué es esto de la salud mental Y de cómo pueden trabajar Para gozar de una buena salud mental Que les ayude a posicionarse bien en la vida En el mundo y a crecer de una manera sana Y mantener relaciones también sanas Con sus amigos, con sus familiares Con sus compañeros, etc. Entonces con ese motivo vamos a desarrollar estos talleres Sí, talleres gratuitos Sobre salud mental para jóvenes Con cinco clases, como decíamos Que van a ser primero Los cambios en la juventud Y cómo afrontarlos Que son lo que vamos a tratar hoy La segunda Cómo gestionar las relaciones familiares La tercera Las relaciones sentimentales y la sexualidad La cuarta Decidir el camino a seguir Y la quinta El trabajo como vía a la salud La construcción de un futuro Fíjense Qué temario, ¿no? Qué temario completo Más interesante Que toca todos los puntos Cómo afrontar los cambios ¿No? Hemos dicho Sí Hoy como Claro, lógicamente Dentro de todo ese desarrollo psicosexual Que todo ser humano tiene que ir Construyendo desde la infancia Ya hemos dicho muchas veces Que la juventud O la adolescencia Ese momento De, como decíamos antes De explosión Donde Digamos Todo lo que estaba dormido O pausado Vuelve a surgir De una forma Muy Pues muy fuerte Con mucha Con mucha Energía ¿Vale? Y además Ese momento De la pubertad Donde realmente Empieza a construirse La sexualidad adulta ¿No? Es un momento Donde los cambios Son Múltiples ¿No? Sí Aparecen nuevos Descubrimientos A nivel Genital Aparece Se establece La diferencia Sexual Entre hombre Y mujer ¿No? Recordemos Que la sexualidad Se constituye En dos tiempos Que es La sexualidad infantil Y la pubertad Interrumpidos O unidos Por un periodo De latencia ¿Vale? Donde Digamos Que esa sexualidad Adulta Queda como Infantil Queda como anestesiada Pero Ahí Latente Está ahí Claro Está latiendo Ahí ¿No? Está Entonces Ahora En la pubertad Vuelve a florecer ¿No? Para constituirse Ya como la sexualidad Adulta Y En la sexualidad Infantil Pues una de las Diferencias Que se establece Es la diferencia Entre papá y mamá ¿Vale? Pero La diferencia Fundamental De los sexos Entre hombre Y mujer Va a acontecer En la pubertad Entonces Hasta este momento De la pubertad Esa diferencia No aparece Constiente En el sujeto Psíquico Y Se va a producir Ahí Provocando Lógicamente Un montón De cuestiones A nivel Psíquico Y También A nivel Físico Porque Digamos Que también Esos órganos Genitales Que hasta el momento Estaban Inactivos ¿No? Ahora Bueno Inactivos En el sentido Por ejemplo Digo En el sentido De que Por ejemplo No se puede Un niño No puede eyacular Hasta que No llega En los 11 12 años Una cosa así En ese momento Tanto los órganos Genitales Como toda la construcción Del aparato Psíquico Explosionan A la vez ¿No? Se van a producir Ese tipo De descubrimientos Que hasta ahora Estaban Pues desconocidos Eran desconocidos Para el sujeto Habían empezado A hacer Manifestaciones Indicios Antes del periodo De latencia Ya había comenzado Un poquito De genitalidad En los niños Ya estaba Incluso El erotismo Uretral Que ya había Especie de Poluciones Nocturnas Incluso En forma De hacerse pis Y cosas de esas ¿No? Pero todavía Los órganos genitales No se habían Desarrollado Pero yo quisiera decir Con la acción De lo que dice Carlos También ahí Que él no es tan joven Y tal Para empezar Un poco A ubicarnos ¿No? También decir Que es la juventud ¿No? ¿A qué llamamos Juventud? ¿No? Que proviene Del latín Juventus El término ¿No? Y que sería Esa edad Que comprende Desde la niñez Desde la adolescencia O sea Entre la niñez Y la etapa adulta Hay una etapa De la vida Que es lo que La llamamos juventud Que algunos dicen Entre los 15 Y los 24 Entre los 18 Y los 25 Pero que en cualquier caso Incluye la adolescencia Y la adultez temprana Y algunos incluso dicen También la pre-adolescencia Y la edad media O la mediana edad ¿No? Porque cada vez Se alarga más La juventud Incluso Para el grupo cero La juventud ¿No? El grupo cero Habla de la primera juventud De la segunda juventud De la tercera juventud Hasta de la cuarta juventud Así que Carlos Puede que estés ahí En tu tercera juventud ¿Vale? Como que Claro Como que es una cosa Para el grupo cero Es un pensamiento novedoso Y todo es diferente La juventud Es como todo más Una construcción psíquica Que una cuestión de edad ¿Vale? Es de prejuicio ¿No? Claro Tiene que ver Con toda la construcción Ideológica Todos los prejuicios Toda la represión Tiene que ver Con todo eso Digo Porque hay jóvenes Con 15 años Con 20 años Que son viejos Y hay gente Con 70 años Que son jóvenes ¿No? Que es una cuestión psíquica También ¿No? Porque también Digo Estábamos diciendo Es un periodo Donde se afrontan Un montón de cambios Y uno está Dispuestos A afrontarlos O sea Pasan Tienen que pasar Entonces También esa actitud Frente al cambio Que se va a dar De forma constante Ya hasta la muerte Porque cambios Se van a producir Constantemente Esa aceptación Esa aceptación De los cambios También es una Te posiciona De una forma Joven Frente a la vida Claro Porque un hombre Con 70 Que quiere Que no acepta Los cambios Y quiere vivir Como cuando tenía 20 Es un viejo Claro Comparado con Como quiere vivir Pero si acepta Pero si acepta los cambios Y va viviéndolos Como con la edad Que tiene Puede ser joven Toda la vida Bueno Mira Carlos Te contesta Que para él Sigue estando En la primera juventud ¿No? Bueno Porque es una cuestión Psíquica Claro Pero entonces Tienes que cuidarte Claro Porque cuando uno Llega a determinada edad Y sigue viviendo No estás en tu primera juventud Claro Tienes que aceptar Los cambios Que se van produciendo En ti ¿No? A lo largo De acuerdo con tu edad Acabas de cumplir ¿Cuántos años? Claro Porque la primera juventud Sería también Esa etapa infantil ¿No? Entonces Lógicamente Uno con 40 50 años 60 años No sé No puede seguir Viviendo Es negar la realidad Viviendo como un bebé ¿No? O como un O como un chico de 15 años O de 17 Ya es negar la realidad El paso del tiempo Hay que aceptar También Que uno Se va transformando Va cambiando ¿No? Sí, sí Hola Claudia Martí Porque claro ¿Qué tal Claudia? Yendo digamos A la primera juventud ¿No? Los cambios Que decíamos Que se producen ahí Que tiene que ver Con la Con la Con la sexualidad Con esa explosión De la sexualidad Que decía Madalena Ese reflorecimiento O ese florecimiento sexual De la sexualidad infantil ¿No? Que habíamos Pasado ya Por un periodo De sexualidad infantil Que es reprimido Y que aparece Ese periodo de latencia Está latente Está escondida Y florece de nuevo Y que es exigente Le pide ahora Al joven Le pide satisfacción Claro Le pide respuesta No como No como en la infancia Que está ahí Como bueno Sí O también en la infancia Lo pide Pero de otra manera Pide con la boca Con la mano Ahora ya Los órganos genitales Se activan Y buscan un objeto Claro Porque también Lo que se produce En la pubertad Es que Hay una agrupación De toda la pulsión De todo el deseo Ahí Y se reagrupa En la genitalidad ¿No? Directamente Hay una síntesis De todas las pulsiones Parciales Que hasta ese momento En la sexualidad infantil Era todo como parcial Es decir No estaba encaminado A la reproducción Que va a ser El cambio Uno de los cambios Más importantes Que se produce En el sujeto De la especie Y también el sujeto psíquico Es que deja de ser infantil Y va a pasar a prepararse Para la reproducción De la especie Y también para La participación En lo social Para hacerse un sujeto social Que pueda participar En el mundo ¿No? Entonces esos dos Grandes cambios Van a dirigir Todos los cambios A nivel físico Y a nivel psíquico Del sujeto ¿No? Porque el cuerpo Se va a preparar Para la reproducción Tanto el cuerpo masculino Como el cuerpo femenino Aparece la eyaculación Que está dirigida A la reproducción Y en la mujer En la fémina Va a aparecer La regla ¿No? En la menstruación Claro Y además son dos cambios Súper importantes Que siempre se da mucha importancia A la mujer Que si la regla Que si la primera Y del chico No se habla De cuando tiene La primera eyaculación O las eyaculaciones Que también Es impactante Para él ¿No? Tanto como para La menstruación En el caso de la mujer Claro Y se van a producir También efectos Psicológicos ¿No? Con esas cuestiones Entonces Preparación para la reproducción Y como decía Magda Hasta ese momento No había femenino Claro Ahora van a hacer Lo femenino Ahora se construye Ahora se construye Lo femenino Porque hace falta Un hombre y una mujer Para reproducirse ¿No? Y quiere decir Que antes Cuando eran Cuando eran niños No había femenino Era masculino Y masculino castrado Sí Había unos que tenían Cositas de pipi Y otros que no tenían Claro Ahora ya Van a hacer La vagina Se va a producir La vagina Como órgano Sexual femenino Que viene A establecer La diferencia sexual Y por tanto A incluir Dentro de ese Psiquismo Que está en construcción La propia mortalidad ¿Vale? Como una Como Nos viene a hacer mortales Esa diferencia sexual Claro Porque somos Como Porque nos reproducimos Por sexuación Claro Somos mortales ¿No? No somos Organismos unicelulares Inmortales ¿No? No somos amebas Que se reproducen Por partición Se parten Nosotros Necesitamos un macho Una hembra Como otras especies animales Claro Que se tienen que Unir Sus órganos genitales Para que Los fluidos vitales ¿No? Manculinos Puedan germinar Un óvulo femenino Y seguir la cadena Reproductiva De la especie Claro ¿Vale? Pues entonces aquí Se van a producir Los cambios Definitivos Digamos Necesarios Para formar Parte de esa cadena Reproductiva De la especie Claro ¿Vale? Y eso Y no se sabe muy bien Si es lo biológico Antes O es lo psicológico Antes Exactamente El caso es que se produce Se produce simultáneamente Digo No se puede separar Lo psíquico De lo biológico ¿No? Somos un Digamos que Todo está en el mismo frasco Claro Con lo mejor Somos un frasco Somos un frasco Y ahí está Metido todo ¿No? Como una especie De cóctel Que va Que va mezclándose ¿No? Porque además Se va mezclando ¿No? Con el avanzar Del aprendizaje De lo que uno va Absorbiendo Del desarrollo Claro La pulsión Digamos que Tira de todo Exacto La pulsión Va ahí Y claro Y otro cambio Muy importante aquí Es que Hay que cambiar De objeto Es decir Que si hasta ese momento Las personas más importantes En la vida del Pre-adolescente Eran sus Padres Sus familiares Que habían cuidado de él Porque requerimos Cuidado durante muchos años No como otras especies animales Sino que la nuestra Somos dependientes De los padres Durante un periodo Muy prolongado Bueno Pero ahora ya Claro La sexualidad Hacia los padres No va Eran los primeros objetos Amorosos Pero ya no va Porque ya había aparecido La prohibición Porque ya la sociedad Te dice que con tus padres No se puede Porque hay que salir De la familia Al mundo A construir otras unidades Sociales Claro Si no uno se quedaría Siempre en la familia Apegado a la madre Pero es que Como eso no es posible Porque hay que Construir El salir Producir en el mundo En el mundo En lo social Pues entonces Digamos que la libido Ahora va a buscar Otros objetos Se va a dirigir Hacia otros objetos Claro Con los cuales No esté prohibido La relación sexual Sino que sea posible ¿No? Que no sea incestuosa Claro Que es ahí Las relaciones Con mamá Con papá Con los hermanos ¿No? Tenemos que salir De esas primeras relaciones Para entrar al mundo Y así poder Optar A todas las mujeres A todos los hombres ¿No? Y la única forma De hacer eso Es De alguna forma Reprimiendo Esas relaciones Iniciales ¿No? Y mantenerlas ahí Reprimidas En lo inconsciente ¿No? Uno se sigue relacionando ¿No? Inconscientemente Pero a nivel Realidad En la conciencia Lo que sucede Es que Ya no Estoy pegada A mamá O a papá O a mi hermanita A mi hermanito Sino que Me quiero pegar Pues a un hombre Diferente A una mujer diferente Que es lo que Va a incluirme En lo social Porque no olvidemos Que el sujeto psíquico Siempre es un sujeto social ¿Vale? Si no, no es psíquico Si no, no es psíquico Si no estás en lo social No, todavía tampoco Te has construido Como un sujeto psíquico Y todo esto Pues el primer momento Donde se va a dar pie A la A ese impulso Que te acerca A lo social Es la adolescencia Claro Porque aparece Esa Esa combinación Entre la intensificación De la sexualidad Y la prohibición De De los padres De los sujetos incestuosos Es lo que Lleva Al adolescente A querer salir A buscar nuevos espacios Para la vida A buscar nuevas experiencias Que va a ser otro cambio Que se va a producir En este momento ¿No? Porque se va a ampliar Su mundo Con un poco De salud mental Porque si Los padres Creen que los hijos Son de ellos Y no les dejan salir Al mundo Pues ya empiezan Algunas dificultades ¿No? Otras dificultades Pueden aparecer Porque los Porque los hijos Renuncian a los Objetos incestuosos Renuncian a los padres Pero solo en parte ¿No? Es decir Hemos dicho Que siempre va a ser Solo en parte Porque inconscientemente Uno Esas relaciones Incestuosas La sigue teniendo La sigue teniendo Pero Cuando ya hay síntomas Aparecen problemas No quiere salir Aislamiento U otro tipo de problemas ¿No? Que se dan Y ya hablaremos de ellos ¿No? En la juventud Pues pueden tener que ver Con esa dificultad Para separarse De una manera Saludable ¿No? De esas relaciones Con los padres ¿No? Claro Uno va Se separa trompicones Se separa Pero a la vez Se opone a esa separación Como dice Manuel Dice Optar a otras mujeres Para recibir Grandes calabazas ¿Pero sabes por qué Manuel? Porque uno Cuando opta A otras mujeres No puede seguir esperando Que le traten Como mamá Entonces ahí están Las calabazas ¿No? Si uno quiere Pero también Al igual encuentras Una que te trata Mejor que mamá También Pero si quiero Que exactamente Me trate como mamá Siento que me ha dado Una calabaza Nunca va a coincidir Una calabaza Nunca va a ser Como mamá Después también Están esos casos ¿No? De los de joven Que busca una chica Luego con otra chica Otra chica Otra chica Otra chica Y como nunca encuentra Y como nunca encuentra Mamá Pues siempre está Insatisfecho Con todas las chicas ¿No? Con las que está Mira Carlos nos dice Algunos de los problemas Emergentes De una parte De la juventud Pueden ser Los trastornos alimentarios Drogas Violencia escolar Suicidios en menores Aislamiento Depresión Son provocados Por una salud mental Deficiente ¿O existen otros factores Como los hereditarios O redes sociales Etcétera Que empujan a ello? Los factores Siempre son psíquicos O sea Son inconscientes Son causas psíquicas Inconscientes Para todo eso Que has mencionado Claro Droga Violencia escolar Suicidios en menores Aislamiento Depresión Es por una cuestión De salud mental Es decir Todo lo otro está Claro que está Pero si vemos Algunas personas Les afecta Y otras no Claro Frente a la misma dificultad O la misma situación O las redes sociales O esos factores Hay personas Que se enferman Y otras no ¿Por qué? Porque depende De las cuestiones Psíquicas inconscientes Claro Y aquí entra El concepto De la múltiple Determinación Y la sobredeterminación Fundamental Para el psicoanálisis Para poder entenderlo Para poder entenderlo ¿Por qué? Porque decimos Que para el psicoanálisis El sujeto psíquico Está sobredeterminado Por lo inconsciente Es decir Que lo que aparece En la realidad Es consecuencia De esa sobredeterminación No al revés No que la múltiple Determinación Que son todos esos factores Que acabas de enumerar O algunos de ellos ¿No? Van a provocar El trastorno psíquico No No podemos achacar Ni a las drogas Ni a las redes sociales No Los trastornos mentales No Es En un sujeto Con una sobredeterminación Con una tendencia psíquica Tal ¿Vale? Pues esas redes sociales Esos son síntomas Esos son síntomas ¿No? Claro Esas redes sociales Pues van a perjudicar Claro Las usa De esa manera Porque es como lo usa Cada uno No es que la red social Te produzca el trastorno Es Tú en función De tu posición psíquica Y de tu salud mental Utiliza la red social De una manera u otra Pero lo que causa Que tengas salud mental O no la tengas Tiene que ver Con tu sexualidad infantil Y reprimida Con lo inconsciente Reprimido Dices Soy como un niño Por ese motivo Jamás me han dado calabazas Mamá Mamá Solo Yo solo me relaciono Con mamá Bueno Digo Son vidas Cada uno elige ¿No? Que vida quiere tener Claro Si nunca te han dado calabazas Siempre la mamá Y a saber Porque mamá Te dio calabazas Con papá Así que no No nos engañes Carlos Bueno Pero si uno quiere Mantenerla En ese lugar De omnipotencia ¿No? Para ser inmortal Lógicamente Nunca me da calabazas ¿No? Claro Pero de nuevo Es una negación De la realidad Porque inmortal No 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 somos Ninguno de los que estamos aquí Somos inmortales Hola Andrés Dice Los cambios Parecen ser Los canutos Ah Los Ojo a eso Pero son De nuevo Eso es múltiple Determinación Porque no es La droga Es lo que el sujeto Desea Entonces La droga Es como Un potenciador Claro Si deseas Ser agresivo Te drogas Para ser agresivo Si deseas Ser amoroso Te drogas Para ser amoroso Quería darle un puñetazo Entonces Me fumé O me tomé Una copa De whisky Y le di el puñetazo Y luego dije No Ha sido la copa De whisky Escucha Manuel Que la droga Y una relación Cualquier cosa Una relación Puede potenciar Lo mejor de mí O lo peor de mí Dependiendo De donde esté posicionado Mi deseo Depende de lo que tú deseas Claro Pero claro Esto tiene truco Y es que Del deseo No sabemos Hasta que no se Es interpretado En análisis Entonces Por mucho que yo crea Que me va bien A lo mejor Vivo con la mierda Claro No me va tan bien Y yo Si me va Estupendo Es una vida horrible O al revés Tienes una vida Súper buena Y sustas todo el día Sufriendo Y llorando Porque te va fatal Claro Entonces Bueno Que también Afrontar el reto De psicoanalizar Es algo Que me va a ayudar A A construir Algo que desconozco De mí ¿No? Claro Que es algo También muy Muy bueno ¿No? Poder construir Algo que Que no conozco De mí mismo Porque también Esa tendencia Que tenemos A conocernos ¿No? Uf Que pesadero ¿No? Porque al final Lo que se produce En psicoanalisis Es autoconocimiento Y autotransformación Pero para saber Que el autoconocimiento Es cambiante ¿No? Autoconocimiento Y autotransformación Es una acción Porque si no es Masturbación mental Ay me quiero conocer Estoy pensando Sobre mí Todo el tiempo Y no me deja Eso no me deja actuar ¿No? Entonces no es eso El psicoanalisis Hablas El tiempo de la sesión Se interrumpe la sesión Y sigues viviendo ¿No? Es que Claro Decimos Y hay por los efectos Que se producen En la realidad Te vas dando cuenta ¿No? De cuál era tu deber Por eso a veces A veces también Los padres Se empeñan En saber O decirles a los hijos Que saben Por lo que están pasando Y es mentira No saben nada Porque primero Tienen que saber De ellos De ellos Tienen que saber Y los hijos Ya sabrán De ellos ¿No? Que Que no Que no hay dos personas Iguales Ni dos mundos Iguales Mundos psíquicos ¿No? Entonces El joven Tiene que construir Además está En esa etapa También de desarrollo Personal De desarrollo Profesional De construirse Un camino ¿No? Que ya vamos a ir viendo En los diferentes talleres Las cosas que nosotras Os recomendamos Porque Es una construcción Nueva No sirve el camino De los padres No sirve el camino De los hermanos Es un nuevo camino Entonces Claro Los padres Tienen que tener También una buena salud mental Para dejar Esa libertad Con límites Pero que los límites Se los van a Hay que ir Hay que ir construyéndolos También ¿No? Es el propio joven Que se tiene que construir También esos límites ¿No? Con la ayuda de los padres Pero eso tienen que tener Salud mental Es que es muy importante También para los jóvenes Que sus padres Estén bien cuidados Que se cuiden No, pero fumar un canuto Puede ser divertido Pero haber sido un porretas Deja el coco Un poco al revés Y Carlos dice Yo jamás Yo jamás he tomado drogas Y no las tomaré Y no me he fumado un canuto En mi vida Aunque me han dado calabazas Aunque no Es una negación Aunque no Está todo el tiempo negando Ni jamás he tomado droga Negación No las tomaré Negación No me he fumado un canuto Negación Y no me han dado calabazas Mucha negación Carlos No vaya hasta a creer No vaya hasta a creer Doctora Que la mujer del sueño Era mi madre Calabazas siempre nos dan Y si no te las han dado Es que entonces No estás en la realidad Porque calabazas Te dan por todos lados Todos los días Claro tío Nosotros por supuesto No recomendamos las drogas En ningún caso Pero lo que sí que recomendamos Es psicoanalizarse Hayas consumido O no hayas consumido drogas Porque la verdad Que el psicoanálisis Es un potenciador De todo ¿No? De todo Para 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 Transformarlo Y Y poder Sacar lo mejor de uno Bueno Hasta donde uno quiera llegar ¿No? Sacar lo que uno quiera sacar ¿No? Claro que la droga es Es un sustituto de algo Claro Es un sustituto de algo Y Perdón Y ni es aconsejable Ni para los jóvenes Ni para los mayores ¿Eh? Claro El 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 Tampoco lo aconsejable Tampoco Claro Que son las Droguitas disfrazadas De los adultos Claro 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 ¿No? El alcohol No sé Digo que hay muchas Muchas Todo lo que Las adicciones El azúcar Son muchas cosas ¿No? Porque no es Yo no me drogo Pero me como siete donuts diarios Claro No es el objeto Es la Es la relación Con el objeto ¿No? La adictiva Claro Exactamente ¿No? Que hay muchos tipos de Distracciones Para los jóvenes Y para los adultos Que nos alejan De De nosotros mismos Sí Porque también está esa cuestión De decir Lo que es bueno Y lo que no es bueno Para los jóvenes ¿No? Claro Como si el adulto Supiera Y el adulto Está en la misma posición O en la misma situación ¿No? Claro Luego pasa eso ¿Ves? Virginia Yo soy un perverso Como padre Y le digo a mi hijo No, no Esto no se hace Tienes que respetar la ley Y el hijo ¿Sabes qué te dice? Así Como tú lo haces Claro O como me dices Que lo haces O como me dices Que lo haga yo Que no Que los jóvenes No son tontos Que ellos van a aprender De lo que ven No de lo que les decimos Que tienen que hacer Sí Bueno Y además Sufren Digamos Padecen En muchos casos Los síntomas De los padres Y las personalidades Patológicas De los padres En muchos casos Hasta que ya se hartan Y que dejan de padecerlo O bueno Explotan De alguna manera ¿No? Porque no pueden Soportarlo O O piden ayuda Y cuando piden ayuda Y ahí Bueno Pues van hablando Y se van dando cuenta De la diferencia Entre la salud Y la enfermedad Que también los hijos ¿No? Lo que pasa es que En muchas ocasiones Dependen económicamente De los padres Claro Dependen durante Un largo periodo De tiempo de ellos ¿No? Por eso los padres Son importantes también En la salud mental De los hijos ¿No? Y tienen que Por ellos En muchas ocasiones También participar En los tratamientos Carlos dice Sí No Léelo A veces me han dado Pobre Pero calabazas jamás Porque ya he procurado Que no me las den Aunque sea una negación Bueno Vale Carlos Muy bien Nos ha quedado claro Que nunca Nunca Te hemos dado calabaz Uy ¿Qué? Que nunca Me han dado calabazas Bueno Pero ves A veces que te den calabazas Es algo educativo ¿No? O algo de lo que uno puede aprender Es necesario Claro Claro Te quiero decir Que preferir Que te den A que te den calabazas Tampoco Digo Que cada uno Que tiene que ver con el padre Que en todo caso Tiene que ver con La relación con el padre Claro Y hay algo Que no se asimiló ¿No? Que es que la madre Le tiene que dar calabazas Al hijo Claro En algún momento Si no No hay padre Hay esa relación Pero bueno Como viene de la mamá Uno no siente Que eso sea Que me ha llevado calabazas Que no lo quiere ver Bueno Digo pero Nos pasa a todos ¿No? Igual que no queremos Que papá y mamá Tengan relaciones sexuales Tampoco queremos Que Ni padre no Claro Tampoco queremos Que Que eso Que Que nos den calbazas Bueno Cuando Mira como dice Jota ¿No? Las calabazas Son un aprendizaje Claro que sí Cuanto más calabazas Mejor Así me hago un puré más grande Claro Porque En los jóvenes Todas estas cuestiones Que estamos hablando De por una parte La sexualidad ¿No? La nueva sexualidad Esa que se estrena Y por otra parte También La necesidad De separarse De los padres En muchos O sea Va a producir conflictos Claro A veces el joven Lo gestiona Como puede Lo gestiona más o menos bien Y lo encauza ¿No? Hacia la feminidad Hacia la búsqueda De la chica De la mujer O ella ¿No? En la búsqueda De otro hombre Que no sea el papá Porque ahora vamos a hablar De eso también ¿No? Pero en otras ocasiones Eso genera conflicto Y el conflicto se resuelve Con algún síntoma O alguna problemática Del tipo Ansiedad Miedo Claro Frustración ¿No? Exceso de confianza O sensación de éxtasis Que a veces también El joven aparece con Confusión Lo saben todo Claro Los jóvenes lo saben todo Irritabilidad Odio Agresividad También a veces Todos somos consecuencias De esa represión De ese conflicto ¿No? De sexual Es un conflicto Entre lo sexual Y lo moral Y lo prohibitivo ¿No? Claro Dice Manuel Fíjate que bien Por la otra punta Han respetado la ley Los jóvenes En la pandemia Con sus fiestuquis Y superbotellones Pero es que los adultos Tampoco tienen ley No, pero es que Además Manuel Los jóvenes No han respetado Las leyes Pero los adultos Tampoco Es que Es que no es Una cosa que les pase Solo a los jóvenes Que no tengan Anda que no han surgido Parejas En la pandemia Madre mía Y Casi todas te dicen No, no Nos hemos visto Clandestinamente Ya está Que no Y además ¿Cómo? O sea Tú Pretendes Meter en un tupper El volcán de la palma No se puede O sea Cuando Los jóvenes Están en plena erupción Hacer Vivir Lo que han tenido Que vivir Ha sido Tremendo Imagínate Que te hubiese tocado A ti En plena adolescencia Dos años De encierro Sí, pero que Es de nuevo Una manifestación De que la sociedad No tiene ley Y no solo los jóvenes Lo que pasa es que Se culpa siempre a los jóvenes Podemos buscar algún ejemplo Seguramente De cómo La falta de ley En los adultos Pero también Hay que ver Por qué se culpan los jóvenes Porque son jóvenes Ah, porque también Está la envidia De la juventud Exactamente En los adultos La envidia De la juventud Entonces Estos Mira Se han saltado la ley Mira Lo han tenido más fácil Que nosotros Para nosotros Era más difícil Claro Porque Claro Porque cuando uno Es más adulto Pues entiende De alguna forma Que respetar la ley Es algo Que sociabiliza ¿No? El joven Con esa Hiperpotencia Que tiene Ese florecimiento Ese estallido Ese no sé qué Es como Como piensan los adultos Les importa Todo Todo Nada Los adultos Sí, sí Mucho de eso Y luego Otras leyes Se saltan Leyes Hacen guerras Hacen Ilegales Saltándose toda ley Que no es una cosa De los jóvenes Que no hay ley No hay ley En la sociedad Actual Está Está ¿Cómo se dice? Forcluida La ley del padre Es una locura Entonces Que los jóvenes Son Pues son Una expresión más De esa cuestión Que pasa A nivel social ¿No? Claro Entonces es una cosa Que hay que trabajar A todos En todos los lugares Pero Nosotras ahora Nos estamos enfocando A los jóvenes Porque vemos Que es un colectivo Es un grupo Que lo está pasando mal En este momento Que está muy desorientado Hay muchas cuestiones También con respecto A la sexualidad Mucha desorientación Mucha confusión Y muchas dificultades También En muchos casos Profesionales Laborales Que todavía dificultan más El hecho de seguir Su camino Hacia una evolución Sana Hacia una adultez Para ser hombres Y mujeres grandes ¿No? Pero Dificultades En todas las Las edades Ya lo sabemos ¿No? Bueno Pero que también Ahora nos estamos Centrando en los jóvenes Pues porque nos interesa Que el futuro De nuestra sociedad Sea un poquito No sé Ah claro Porque son el futuro También Claro Tú antes decías La belleza La juventud ¿No? Pero que también En la vida El futuro En la construcción De lo que vendrá Eso está en manos De la juventud Cuando tú ves un joven Te das cuenta De todo lo mayor Que tú eres ¿Vale? Y de todo lo que le queda a él Y de lo que te queda a ti Entonces Pues algo fastidia Claro Está siempre esa cuestión De la envidia Hasta Freud Lo analiza en un sueño ¿No? Con respecto a su hijo Esa cuestión Es una cosa inconsciente Que todo el mundo niega Yo no voy a tener envidia De mi hijo ¿Cómo voy a tener envidia De mi hijo? Yo lo que quiero Es que a mi hijo Le vaya bien Y tal cual Pero inconscientemente También está Esa envidia De la juventud Por eso los padres También tienen que tener cuidado En las cosas Que les quieren imponer O decir a los hijos Porque los hijos No son de ellos Son del mundo Dice Yo reconozco Que de joven Los viejos no me gustaban Y no los respeté Pero ahora sé Que no hice bien Tengo conciencia De culpa Retrasada Pero bueno Ahora no Ahora no hay que ir A por el a los jóvenes Vas a tener doble conciencia De culpa A ver Sí, Carlos Según el INE Según el INE Barcelona encabeza La cadena de defunciones Por suicidio O lesiones autoinfligidas En jóvenes De 13 a 19 años Y de 20 a 29 años Siendo en el primer caso 6 varones Y 0 mujeres Y en el segundo caso 14 y 12 Lo cual me lleva a preguntar Y basándome en esa estadística ¿Es mejor la salud mental en Madrid? No creo Más o menos Lo que pasa es que Barcelona Siempre encabeza todo ¿Eh? Joven Siempre queréis estar los primeros Pero Me parece que 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 la salud Bueno Ojalá que sea así ¿No? Quiero decir Que si Que fuera mejor Ojalá Claro Pero me parece que Que este tipo de problemáticas Que señalas Que son Que pudiéramos encontrar Perdón Que pudiéramos encontrar Una justificación De la múltiple determinación Porque está ahí en la frontera Con Francia O porque O porque está el mar ¿No? Y en Madrid No hay mar Pero Pero Vaya, vaya Pero No es tan sencillo Carlos No Es más complejo Y Pero Justamente Estos problemas Que señalan En psicoanálisis Tienen una Es muy eficaz Con ello Porque tiene que ver Con esas causas Psíquicas Inconscientes Y sexuales En los jóvenes ¿No? Sí También Perdón Hacerme un llamamiento A todo ese proceso De conquista sexual Que tienen que hacer Los jóvenes En la pubertad Porque ahora Hay tremendas Confusiones Con respecto A la sexualidad A los cambios de sexo A las operadoras Que se cambian el cuerpo Es una cosa psíquica Es un proceso Y para no Hacer el trabajo psíquico De construcción De la sexualidad Prefieren Cortarse el pene O O ponérselo Claro Porque en el caso De la chica Ahora esta cuestión Es súper importante Y en la Y en la En la Juventud También se va a seguir manifestando Igual que en el hombre La dificultad máxima Va a ser siempre En esa de Adoptar La posición femenina Frente al padre O frente a otro hombre Que es lo que le lleva En muchas ocasiones A feminizarse Pero no a feminizarse psíquicamente Eso sería lo correcto Sino a querer cambiar Su cuerpo Hacerlo O sea Cortarse el pene En el caso de la mujer Está Su roca Digamos Su punto Va a ser siempre La envidia fálica Entonces ¿Qué quiere un pene? Entonces quiere un pene Entonces frente A esa No construcción De su sexualidad De su feminidad Que es lo que Tiene que construir ella También Claro Está el cambio De sexo La operación Es más fácil Fíjense Es más fácil Cambiarse el cuerpo Que Trabajarse psíquicamente Claro Es como una No aceptación De la diferencia sexual Es una no aceptación No acepto la diferencia Entonces Me quito el pene O me lo pongo Para quedarme En mi idea De la madre fálica También No acepto la amenaza De castración No acepto la castración Y al final Me acabo castrando De verdad Me acabo cortando El pene De verdad ¿No? Sí Qué bestias Y cuando es al contrario ¿No? Tampoco acepto No acepto que la diferencia sexual No acepto que uno tiene Y otro no tiene No acepto No acepto que mi mamá Es castrada Claro No acepto que mi madre Es castrada Claro La sigo manteniendo En ese lugar De todopoderoso Soy hijo De una diosa De alguien todopoderoso Solo de mi madre No intervino a mi padre Claro Papá no existe No existe la ley No existe el límite de la vida Porque el papá viene a poner también Unos puntos sobre la silla El corte Entonces lo llevan todo a la realidad Todo lo hacen en el cuerpo Es como los que se enferman también del cuerpo Es algo psíquico que no elaboran Se acaban enfermando del cuerpo ¿Y qué es lo que no elaboramos? El final de la vida No elaboramos que somos mortales Claro Eso es lo que cuesta tanto elaborar Está como negado Negar 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 la realidad Pero eso produce enfermedad mental Eso produce falta de salud Bueno, no produce falta Porque precisamente hay que producir falta Para estar sano Claro ¿No? Digo que Sabemos que la salud es una construcción ¿No? Que hay que trabajar para la salud Y bueno No hay mejor momento para empezar a trabajar Que cuando uno se adolece Que ahora Chicos Jóvenes Claro Es ahora Tengáis la edad que tenéis Avanti Y claro Y aunque viváis en la sociedad Está en la que todos vivimos O sea, los problemas son los mismos Más o menos para todos Es como uno Sea capaz De fortalecerse psíquicamente ¿No? De trabajarse psíquicamente Su salud mental Que va a poder Hasta tener éxito social Hasta tener un gran éxito social Pero va a tener que hacer un trabajo Dice Carlos Y en Barcelona Lo encabeza todo Aunque sea lo malo Jejeje En Madrid Esa misma estatística Es de 2 más 2 Y 6 y 3 Mucho menos que en Barcelona Somos menos felices Que los y las madrileñas Seguramente Bueno, Diego En Madrid hay mucha gente muy infeliz No sé Que no depende de Barcelona Madrid No se sabe Porque No se sabe Pero no depende de la región No depende de Pero bueno No sé El Grupo Cero está en Madrid Pero oye Está en el mundo entero No solo está en Madrid Claro También está en Barcelona ¿No? ¿Qué es la felicidad? Es una argucia del sistema Y es una construcción también Pero a ver Solo puede hallarse En el camino del trabajo Vamos a empezar A introducir Dentro de nuestro pensamiento Que todo lo que hacemos ¿No? Que todo lo que conseguimos Es producto o efecto De un trabajo Que hemos realizado nosotros Entonces depende Del trabajo que hagas Pues tienes una cosita O tienes otra cosita Uy, eso de la cosita ¿No existía una cosita? Ah, una Depende Depende de todo Depende de quién ¿Aceptas la diferencia o no? Claro Hay gente Que no Que no puede tolerar la cosa Entonces tendrá cosita O al revés A ver qué dice Mara Una pregunta ¿Aceptar ser mortal Puede consistir En ser En saber En saber callarse No, no dice mortal Dice moetal No lo ha podido escribir Bueno, en sear Pero tampoco No solo hablar Y hablar Es decir, puntuar La puntuación Claro Es fundamental Exacto Por eso que llegan Los finales de la sesión Los finales del taller Los finales de... Claro Porque si no Oye, te morirías Imagínate que este taller Durase eternamente Nos moriríamos Tendríamos que parar A comer A... Claro Nada A respirar un poco más ¿No? Todo tiene que tener Una puntuación Pulsión de muerte Principio y final ¿No? Puntuar Y ahí aparece el goce Y por eso gozamos O sea, gozamos de la vida Cuando sabemos que vamos a morir Entonces hay unos Cuando goza la vida Aprovecha la vida Cuando piensa que es inmortal Y que va a vivir eternamente Entonces no goza Padece Sufre Hasta se mata Porque no acepta La mortalidad Claro Aceptar la mortalidad Es algo que nos Permite incluso vivir Con más intensidad ¿Vale? Claro Dándonos ¿No? Un principio de realidad ¿No? Que no te tienes por qué callar Manuel Pero bueno Si ya has llegado A una cierta satisfacción Con nuestras respuestas Y a nosotras nos gusta Que habléis Que preguntéis Que compartáis Que se lo enviéis A vuestros hijos Sobrinos Nietos A vuestros amigos Abuelos Compañeros Abuelos Padres ¿Por qué? Porque queremos Que la salud mental Llegue a toda la población A toda la población Todo el mundo Queremos enemigos más Sanos Psíquicamente También enviar a los enemigos Hombre hasta se podría conversar Con enemigos psíquicamente sanos Pero son Locos Con los locos No se puede Locos malos Porque luego también hay locos buenos Y locos malos También hay que decirlo ¿No? Bueno Bueno Nos vemos la semana que viene Queridas Yo os doy las gracias Por saber escuchar Y por vuestra paciencia Dice Manuel Gracias a ti Manuel Tenemos en cuenta La humanidad El ser humano Entonces cuando el ser humano Tiene sus tiempos No podemos Precipitar ¿No? A alguien que Que entienda O que sea de una manera diferente O que no No se puede Hay que respetar Su tiempo También eso es importante Para los jóvenes Que están en otro tiempo Que hay que respetar Hay que dejar Que crezcan Solo hay que dejarles crecer No querer imponer No querer que sean De determinada manera Claro Bueno Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Gracias amigos Gracias Gracias a todos Chao Chao